Buenas noches amigos de Inteligene, fíjense que estoy en el Parque Juárez y me encontré con un eventito por aquí de... ¿Cómo se llama el grupo? De Bicicletas BMX River Ah, ok, es un grupo de ciclistas, se puede decir Y están haciendo acrobacia, como acrobacia, ¿no, profe? Sí, son ejercicios de habilidades, para que los niños vayan agarrando práctica y técnica en la bicicleta y vayan sacando esos miedos que hay internos Y todos participan como amigos, ¿verdad? Así es, esa es la idea, hacer una unión de amistad entre los niños y también, ¿por qué no?, entre los padres de familia, ¿no? Que sea una convivencia familiar Fíjate, profe, que te digo algo, se refiere así como algo positivo, ¿no? Sí, 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 a nosotros Armonía Exacto A nosotros nos agrada muchísimo porque conviven los niños y hacen amistad y luego los papás también Entonces, eso es padre, eso es emocionante Sí, y no se desesperan y van como que están muy seguros, ¿no? Así es, o sea, llevan... A pesar que da miedo, porque a mí me da miedo ver eso, o sea, yo no podría Sí, no, es que es complicado Y precisamente eso que dijiste, yo no podría, así piensan los niños Aquí ahorita, de este grupo, me tocó acercarme con ellos e insistirle mucho Sí, ella es una niña Insistirles de que lo hicieran Ay, no sé Ajá, ajá Porque no querían, tenían miedo O sea, que estos no lo habían hecho antes No, 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 ellos, o sea, todos los niños que ves son niños que encontramos aquí que venían de paseo, inclusive sin bicicleta Las bicicletas que traen son de los niños que vinieron a participar Entonces, este, esto todavía es más padre porque los hace, este, ahora sí que ver que no es difícil y que lo que ellos querían imposible lo están logrando Es la primera vez que me acerco a ver esto y ¿sabes qué? Digo, que traes mucha psicología ya de los años de experiencia que llevas en esto, ¿verdad? Claro, claro, o sea, hay mucha experiencia ¿Te puedo tomar para que te conozca la gente? Claro, claro que sí ¿Tu nombre? Fernando Jiménez Aguirre, entrenador de BMX aquí en la ciudad Ah, es mi tocayo, yo también me llamo Fernando Oye, tocayo, ¿cuántos años llevas en esta actividad? Pues ya son 27 años, llegamos en el 95 aquí a la ciudad y ya con el deporte encima ¿De dónde eres? Iniciamos, de Distrito Federal Ah, qué padre Llegué aquí por cuestiones de mi familia, mi mamá es de aquí, de la región Y, este, y bueno, visitando a los tíos y demás, pues estamos aquí Y nos gustó, nos gustó su TP y, este, y empezamos a... Hay mucho potencial Así es, sí Fíjate que ahorita he tenido contacto, por ejemplo, con Azael y con William Sí Que son taekwondoines Sí, sí Y se van al Mundial de Corea Exacto, sí, sí, qué padre Lo otro que también hay...